Mi nombre es Laura García, soy ingeniera química, soy socia fundadora de Casa de Día Padre Aníbal y actualmente formo parte de la institución a cargo de la presidencia. Colaboro además como voluntaria en las distintas actividades y programas de la institución. En primer lugar, quiero agradecer en nombre personal y de todos los miembros y colaboradores de la institución la posibilidad de mostrar el programa Sembrando Futuro en el XXVII Encuentro Nacional de Mejora Continua que se desarrollará el próximo mes de octubre. Realmente es una oportunidad muy importante que además de permitirnos dar a conocer el programa podemos también mostrar cómo desde las instituciones sociales resulta necesario introducir cambios y mejoras para responder rápidamente a los requerimientos de la sociedad. Voy a realizar una pequeña reseña sobre Casa de Día y cómo surgió la necesidad de generar un programa que procure mejorar la situación socioeconómica de los niños, de los jóvenes y de las familias de la institución. Pasamos de atender 30 niños a 90 niños y sus familias a fines del año 2018. Las condiciones económicas y sociales de las familias empeoraron durante la pandemia. Se incrementaron las necesidades de nuestra población y los cambios y mejoras de nuestra atención debían ser más rápidos, más eficientes y con un mayor alcance. Esta situación nos llevó a pensar en mejorar nuestros programas y generar alianzas con otras instituciones y empresas para rápidamente atender la fuerte demanda. La pequeña huerta en tierra ya no alcanzaba. La producción solo abastecía nuestro comedor. Las familias requerían más y mejores alimentos. Y en el 2020 se agregaba una nueva demanda, el trabajo. Es así como surgió Sembrando Futuro, un programa a corto y mediano plazo que en colaboración con otras instituciones como la Universidad Nacional de Wuhan, Fundación Urbana, el INTA y además con la ayuda económica de empresas como Bayer, Transfigura a través de sus fundaciones, que nos permitieron aumentar y mejorar nuestros mecanismos de alimentación y fomentar la capacidad emprendedora de los jóvenes como una contribución a su transformación y ascenso social. En Casa de Día, con Fundación Transfigura, con Fundación Bayer y con la Universidad Nacional de Luján, pensamos este programa que se llama Sembrando Futuro. Es un proyecto de triple impacto, el cual tiene justamente tres connotaciones. Una connotación social, una connotación económica y otra ecológica y ambiental. Nosotros, tanto Fundación Urbana como Casa de Día, somos signatarios del Pacto Global de Naciones Unidas. Por lo tanto, diseñamos y pensamos este proyecto de forma tal de cubrir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y de qué forma? ¿A través de qué proceso? Bueno, justamente el método de cinco pasos fue nuestro pilar fundamental al momento de desarrollar este emprendimiento. A través de la observación, del análisis cualitativo y cuantitativo de los distintos métodos y lo más eficiente que se podía hacer. La toma de decisiones, el control de la eficacia a través de distintas metodologías y la estandarización de la situación. ¿Cómo empezamos a hacer control de la eficacia? ¿De qué es lo que estábamos haciendo al momento de terminar justamente de fabricar este vivero hidropónico y ponerlo en funcionamiento? Bueno, a través de indicadores. Los indicadores de pH, por ejemplo, del agua, el cual nos permitió la adquisición de un filtro de osmosis inversa, la cual nos permitía tener agua de calidad dentro del circuito y nos permitía justamente que los nutrientes se distribuyeran de forma más pareja en cada una de las plantas. Eso también afectó directamente la conductividad. La conductividad es el proceso por el cual la planta absorbe de la forma más eficiente los nutrientes. Es por ello que justamente en la primera, segunda, tercera y cuarta camada y las camadas posteriores de la producción del vivero número uno, tuvieron en aproximadamente 270 a 350 gramos cada una de las lechugas. Y esto nos permitió justamente generar un manual operativo de hortaliza de hoja, el cual en la tabla de contenidos tiene alcances, terminología, descripción de la infraestructura, el sistema de cañería, el sistema de producción, sistema eléctrico de programación también, y la evolución del flujo de manguera, la evolución del pH, la evolución de la conductividad y distintas cuestiones como inclusive la solución nutritiva que nosotros utilizamos al momento de producir. Además del sistema de cañerías, en el cual establecimos seis bancadas con ocho caños de 63 milímetros de ancho y nos permiten generar 1920 plantas por ciclo. Esta referencia nos permite también de que todos nuestros colaboradores estén al alcance de un manual de procedimiento estandarizado que nos permite justamente solventar cualquier inconveniente que haya dentro del sistema. También dentro de este desarrollo, de este manual de desarrollo, está la inclinación de bancada, la cual nos permite que de forma natural el circuito de recirculación oxigene el agua sin necesidad de intervenir con un sistema artificial que permita inyectar más oxígeno a la mezcla que circula permanentemente dentro del circuito. La FAO justamente establece que la alimentación promedio en 177 países da aproximadamente 2.760 kilocalorías diarias. Si vamos a la Argentina, solamente el 6% de la población cumple con esos 750 gramos, es decir, 5 porciones al día de frutas y verduras. Y en clases bajas, la alimentación, es decir, la combinación de frutas y verduras, no llega ni siquiera a 250 gramos. En los productos de Sembrando Futuro proveemos aproximadamente 137.5 gramos de vegetales frescos en una familia tipo de 4 personas. Para que se den una idea, este estudio también lo estamos profundizando y próximamente vamos a tener un análisis muchísimo más profundo de los resultados de esta encuesta inicial que empezamos a hacer por nutricionistas. En el vivero número 1, en el año 2020, cuando iniciamos con este proceso, se hicieron tres círculos completos de lechuga que permitieron generar 5.885 plantas equivalentes a 2 toneladas de hoja verde. Esta producción era distribuida a 250 familias de casa de día, por un lado, y por otro lado, el resto de la producción fue vendida como parte de un emprendimiento social en el cual los chicos se disponían a vender puerta a puerta a través de las distintas instituciones vinculadas a casa de día la producción de lechugas hidropónicas que generamos. El tiempo de cultivo aproximado era de 45 días. Acá tenemos una de las primeras fotos de camada que tuvimos de lechugas que aproximadamente pesaron 350 gramos. En el año 2021 y 2022, bueno, el tiempo de cultivo se redujo a 10 días. Por lo tanto, el tiempo estimado es de 35 y la cantidad de ciclos anuales lo aumentamos a 10. Es decir, que durante un año tenemos 10 ciclos. Se espera que con una mejora que estamos haciendo justamente en este momento pasemos a 20 días por ciclo, lo que implicarían 18 cultivos anuales de hoja verde. En el vivero número 2, que fue el financiado por Fundación Transfigura, se sembraron 450 plantines de tomates y el ciclo final de producción fue de 3.000 kilos de tomate cherry italiano. La producción fue derivada de distintos comedores. El excedente fue vendido a través de este emprendimiento productivo social que les explicaba. Y el resto fue a la elaboración de salsas, mermeladas y ensaladas que también aportaron a la contribución de la compra de las sales que nosotros necesitamos para que el sistema siga funcionando. Acá les muestro la foto de uno de los primeros ciclos de tomate en el cual obtuvimos ese resultado. El ciclo continuo de producción, es decir, sacar plantas pero ya tener plantas producidas para nuevamente cultivar nos permitió primero la estabilización del nivel de pH segundo la estabilización de los niveles de conductividad y ese ciclo continuo nos permite generar 350 plantas por camada con la experimentación en el nivel número 2 también con algunas variedades de espinaca que estamos haciendo testeos. Como desencadenante de esto, bueno, se generan talleres de alimentación saludable para la población de casa de día orientadas a generar el cambio de alimentación realizado por expertos de nutrición y con cerca de 60 participantes en tres ciclos. Acá vemos al especialista en la cual explicaba distintos pasos para justamente generar una alimentación saludable y estos fueron los productos que se generaban con alto valor nutritivo y con bajo valor calórico. ¿Cuál fue el desarrollo más importante que nosotros vimos al momento de implementar este proyecto? Bueno, el cambio cultural. Tardamos un año en generar un cambio cultural un cambio de conciencia en los chicos que nos permitió desarrollar responsabilidades tener gestión del tiempo tener pensamiento crítico y reducir la asistencia de los tecnólogos es decir, de nosotros como tecnólogos en un 98% ¿Por qué? Porque empezaron a tomar decisiones propias y acá vemos una de las capacitaciones a los chicos que se realizó en casa de día y permitió justamente fortalecer y establecer un nuevo criterio de trabajo y un criterio de trabajo mucho más eficiente al momento de realizar tareas. Y otro factor importante y con esto cierro es el ahorro de agua. Habitualmente un cultivo tradicional utiliza 75 litros de agua por planta de lechuga es decir, son 148.500 litros por ciclo En los tres ciclos que Casa de Día realizó con el cultivo de lechuga se utilizaron aproximadamente 148.500 litros Si nosotros lo hubiéramos hecho en un sistema tradicional son 445.500 litros de agua que se hubieran desperdiciado Estos 148.500 litros de agua que nosotros utilizamos en el sistema hidropónico el excedente se vuelve a utilizar porque es un ciclo contiguo. ¡Gracias! ¡Gracias!